Mi alma bonita, si estás leyendo este mensaje divino, quiero recordarte lo increíble que eres. Solamente tú conoces las batallas que has tenido que pasar, solo tú entiendes lo duro que has sido. Este mensaje es para felicitarte por seguir adelante cada día. Lo estás haciendo de maravilla. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, no eres dueño de todo lo que pase en tu vida. Eres dueño de cómo lo enfrentas, tu arte no es evadir el dolor, tu arte es que no te derrote. Eres luz, eres un ser espiritual. Eres energía, y la energía ni se crea ni se destruye, solo cambia de forma. Por consiguiente, tu esencia pura no tiene principio ni fin. No borres ningún día de tu vida. Hay días hermosos que te han dado todo, otros que te han dado madurez, pero hay días que te han enseñado a vivir. Arcángel Jofiel se manifiesta aquí y ahora y te dice amorosamente al oído. Hijo mío, la calidad de una persona se nota desde el saludo. Que la vida te dé silencio para meditar. Que te dé fortaleza para volverlo a intentar. Que te dé compasión y amor para perdonar. Que te dé tanta fe que nada te pueda quebrantar y quebrar. Que te dé mucha gratitud para valorar. Y que te dé grandes alas para ver lo alto que puedes volar y crear. Recibe ahora el consejo del día. Dice así. Mi alma bonita, tú eres más fuerte que tus miedos. Tus fuerzas son mayores que tus dudas. Y aunque tu mente esté confundida, tu corazón siempre sabe la respuesta. Porque con el tiempo, lo que hoy es difícil. Mañana será una conquista más en tu lucha diaria. Recuerda que hay dos formas de enfrentar la vida. Uno es el orgullo, creyendo que lo sabes todo. La otra es la humildad, reconociendo que tienes mucho que aprender. No olvides que muchas acciones te pasan factura. El afecto se gana. Hay que aprender a perdonar. Pero para eso, hay que aprender a pedir perdón. Las energías angelicales te dicen. Hijo mío, invoca al arcángel Jofiel cuando vayas a una entrevista de trabajo, cuando vayas a tener una conversación complicada y sepas que hay un tema que puede provocar una fuerte discusión. Recuerda que Jofiel estará ahí contigo para darte la sabiduría que necesitas. Tus guías espirituales te traen el decreto del día. Yo invoco el poder de la llama dorada para que pueda acceder a la sabiduría a través del conocimiento y la comprensión, actuando en cada momento en la forma más correcta. Gracias, 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 gracias. Yo invoco el poder de la llama dorada para que pueda acceder a la sabiduría a través del conocimiento y la comprensión, actuando en cada momento en la forma más correcta. Gracias, gracias, gracias. Yo invoco el poder de la llama dorada para que pueda acceder a la sabiduría a través del conocimiento y la comprensión, actuando en cada momento en la forma más correcta. Gracias, gracias, gracias. Mi alma bonita es momento de poner orden y juicio en tu vida. Cierra los ciclos que no te permiten avanzar hacia las metas que deseas. Renuncia a lo que te deja débil y te roba tu energía. Yo estaré aquí para darte fuerzas. Te recomiendo que cada mañana repitas. Limpio mi vida de personas y situaciones que no son beneficiosas para mí. Hecho está. Amén. Tus maestros ascendidos te traen el versículo del día. Proverbios, capítulo 22, versículo 6 Instruye al niño en su camino, y aún fuere viejo no se apartará de él. Que estas poderosas palabras resuenen contigo y no te sean indiferentes. Recibe ahora el Código Sagrado del Día, el 521. Este poderoso código está estrechamente ligado con la energía del Arcángel Jofiel. El Código 521 es para activar la sabiduría, comprensión, inteligencia, belleza, visión, claridad, conciencia y apertura mental. Repítelo 45 veces seguidas. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Puedes activar este código completo, o escoger lo que más te resuene de él y necesite tu alma. Tu ángel de la guarda interviene en este mensaje divino porque se lo has pedido, y te trae una oración al divino Arcángel Jofiel, dice así. Hermoso Arcángel Jofiel, portador de sabiduría. Que la sabiduría nazca de mi corazón. Así sí. Hecho está. Amén. Hijo mío, en el camino de la vida, recuerda que siempre hay seres celestiales dispuestos a guiarte. Abre tu corazón a la luz y a la energía positiva que los ángeles te envían. Que hoy y siempre te sientas rodeado de amor y protección angelical. Cuando sientas que tu mente está siendo objeto de algún tipo de ataque energético, repite. Me envuelvo ahora en un círculo luminoso de protección divina. Ningún mal puede penetrar este círculo divino alrededor de mí. El universo está conmigo. Hecho está. Mi alma bonita, un solo acto de bondad arroja raíces en todas direcciones y las raíces brotan y hacen nuevos árboles. El universo no está fuera de ti. Mira dentro de ti todo lo que deseas, ya lo eres. Un último deseo con mucho amor para ti. A donde sea que vaya la multitud, ve en dirección contraria. Te amamos mucho. Te amamos mucho. Siempre manda buenos deseos al universo aun cuando recibas algo diferente. Mil gracias por tu apoyo constante y por estar en este espacio espiritual desde el principio. Sin ti Alma Vieja 369 no tuviera sentido. Que la bendición de la corte angelical siempre esté contigo. Nos vemos en el próximo mensaje. Te espero con mucho amor y cariño, pues los mensajes divinos siempre llegan para hacer de tu mundo un lugar mejor. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.